...semana, logramos nuestra primera victoria del año con el Toyota, así que contento. Ganamos la quinta y en la sexta fecha quedamos segunda, así que contento por el gran fin de semana. Bueno, ¿cómo es ir a correr a otra provincia en plena pandemia? Vos, bueno, nos comentabas que estás ahora viviendo unos momentos muy lindos, ¿no?, de tu carrera. Sí, la verdad que sí. Bueno, veníamos, nosotros ya arrancamos con una fecha menos, así que, bueno, veníamos de un fin de semana muy buena carrera. Veníamos de correr en Buenos Aires, ahora en Altagracia, así que, bueno, de a poco la vamos llevando. No es fácil estar presente más con toda esta pandemia, con hisopados, con test rápido, de todo. Así que, bueno, siempre salimos con mi viejo los dos y, bueno, salió un lindo fin de semana. Y, bueno, estamos puestos cuatro en el campeonato, que es muy importante. Todavía nos quedan seis fechas por delante. Hasta el 24 de enero tenemos carrera, así que todavía tenemos grandes chances. Bueno, y también con una gran alegría de devolver a las pistas. ¿Y te esperabas traerte estas dos copas? La verdad que increíble. Primero no esperaba estar presente este año, por una cuestión económica. Así que, bueno, el equipo Toyota también me dio una posibilidad muy grande. Se abrieron las puertas y, por suerte, bueno, de a poquito le vamos devolviendo buenos resultados. Llevo cinco carreras corriendo con ellos y logramos tres podios, así que increíble. Y, bueno, esperemos seguir con esta buena racha durante todo lo que queda del año. Muy bien. Y, bueno, y se habla de una cábala, ¿no? De Rosana. ¿Puede ser? Sí, mi mamá dio la casualidad de que la llevaron de cocinera a los chicos de Werner el fin de semana. Y dio la casualidad que ganamos. Así que, bueno, vamos a tener que empezar a llevarla más seguido. No sé qué tanto le gustará a mi papá, pero, bueno, la vamos a tener que empezar a llevar seguido. No sé qué tanto le gustará a mi papá, pero, bueno, la vamos a tener que empezar a llevarla a mi papá.